Los antiguos chinos valoraron durante mucho tiempo el poder de curación de la música. El carácter que significa medicina es Yao, que deriva de Yue, que significa música. Yu Zhenhen, un famoso médico de la dinastía Yuan, dijo una vez que la música también es medicina. Los antiguos chinos creían que para curar una enfermedad hay que buscar la raíz. La palabra raíz se refiere al yin y al yang. Según el taoísmo, el yin y el yang son las leyes del universo, el origen de todas las cosas. La música es el producto de la armonía del cielo y la tierra y la sintonía del yin y el yang. Documentos históricos chinos muestran registros de tratamiento de enfermedades a través de la música, como la crónica de la primavera y el otoño del señor Yu, escrito en el año 239 a.C. Esta describe el uso de la danza y la música para regular los trastornos causados por la tensión de los músculos y huesos relacionados con la energía depresiva. Otro clásico de medicina fue la del emperador amarillo, Xu Wen, quien dijo hay cinco tonos en el cielo y cinco órganos en el hombre. Los antiguos desarrollaron una escala pentatónica, asociando con los cinco principales órganos definidos en la medicina tradicional china. El hígado se corresponde con el tono Hué, ya que la música compuesta en torno a este tono se describe como alta y larga. El corazón se relaciona con el Yi, un tono que se adentra en la pasión. El tono Gong se corresponde con el vaso, ya que es suave y terso. Los pulmones se relacionan con Yang por ser agudo y nítido. Los riñones se corresponden con Yu, que es contundente y claro. Los tonos interactúan entre sí para regular la vitalidad de los cinco órganos principales del cuerpo humano. Esto se corresponde también con los cinco elementos, madera-hígado, fuego-corazón, tierra-vaso, metal-pulmones y agua-riñones, bajo los cuales se clasifican también cada uno de los órganos secundarios. En el proceso de escuchar las emociones, el ritmo, la frecuencia de los tonos y las vibraciones regulares entre los cinco órganos, pueden lograr el efecto de regular el espíritu y limpiar los meridianos. El clásico de la música editado por Confucio instruyó a los lectores en el uso de la misma para regular la moral humana, cultivar emociones y armonizar el chi y la sangre. Los antiguos sabios crearon rituales y música para limpiar el mal en los corazones de las personas y expulsar los pensamientos impuros. La música tradicional clásica estimula la bondad innata y la protección contra los deseos mundanos que nulan la verdadera naturaleza del hombre, devolviendo a las personas al camino correcto para los seres humanos.